¡Ey! 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 ¡Triablo record loco! ¡Tip clean! ¡Competición! Siempre activo, prendiendo el cañón Freco sabor, como doble malta Erra agro, parte de la competición Búscame en el bar si hiciera falta Siempre activo, prendiendo el cañón Freco sabor, como doble malta Erra agro, parte de la competición Búscame en el bar ¡Toy eco! Me saco el nacle y la sota de pastos Es que ricasco, bros en bucle, en cascos Tus borregos solo jalan pastos Mis diablos solo follan santos Yo opuesto pa' lo mío, por lo mío Muero por lo mío, mato por lo mío Tú dices lo mismo, tío Sales por patas al primer lío Eres un juja si yo me río El del medio como Malco Niños que te venden talco Seco el hombre del saco Los manaces en el palco Trace doce, los hombres de Paco Buscan roce Si vistes de la cosí Fuma de mi mari, te do un jari Pompeando neutro shorty con mi derri O matáis por medio peri Esto no es un hueco de Atari Viniste por Sally Saliste de party Los diablos se pegan fuerte como Conan Si ellos no suenan Pues que se jodan Parto el aro Que parezco Jordan Como Dios me siento Morgan Freeman Por mi niño, por mi niña Coco y piña, uña y roña Por la mamá, por su riña No la toque y ni de coña Puta España Está listo pa' atrás Fat caps, only fats Cocheras en Google Maps Pa' to' mis boys son loco Pa' to' mis friends Pa' to' mis pot son loco Estoy pa' dos, pa' atrás y pa' tres Ha 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 ha